Los sistemas de ecuaciones lineales, como son solucionables por diferentes métodos, vamos a utilizar ahora el método de igualación en un sistema de 2x2. En ese caso, tenemos dos ecuaciones. La primera ecuación 7x menos 4y igual 5, y la segunda ecuación 9x más 8y igual a 13. Vamos entonces a despejar en ambas ecuaciones el valor de y. En la primera ecuación, entonces quedaría y igual a 5 que está del lado derecho, menos este 7, pasa negativo 7x al otro lado, y el 4 que está multiplicando a la variable y, pasa con su propio signo, menos 4. Del lado de la segunda ecuación, vamos a despejar en la segunda ecuación la misma y, para poder hacer la igualación. En ese caso, quedaría y igual a 13 que está del lado derecho, este 9x positivo pasa menos 9x al otro lado, y a dividir pasa el 8 que lo está multiplicando, pasa a dividir. Haciendo la igualación de ambas ecuaciones, entonces quedaría 5 menos 7x sobre menos 4 igual a, del lado derecho quedará 13 menos 9x sobre 8. Esta igualación de y igual a y, para continuar con este proceso, entonces, el 8 que está dividiendo a la expresión del lado derecho, pasará a multiplicar la expresión del lado izquierdo, y el menos 4 que está dividiendo la expresión del lado izquierdo, pasará a multiplicar la expresión del lado derecho. Quedaría de la siguiente manera, 8 que multiplica a 5 menos 7x igual a menos 4 que estaba dividiendo, pasa a multiplicar a 13 menos 9x. Haciendo la simplificación de esta expresión como ya lo hemos visto anteriormente, del lado izquierdo pasamos a hacer la destrucción de paréntesis y del lado derecho también. Esto quedará, 8 por 5, 40 menos 8 por 7 menos por más da menos 56x igual a, menos por más da menos 4 por 3 se da menos 52, menos por menos da más 4 por 9 da 36x. Haciendo la simplificación, voy a pasar del lado izquierdo, todas las x, este pasará al lado izquierdo, y este 40 pasará al lado derecho como es una constante. Entonces, quedarán de la siguiente manera, menos 36x menos 56x que ya estaba de ese lado, igual a menos 52 que ya estaba del lado derecho, y el positivo 40 pasa negativo 40. Haciendo la simplificación queda, menos 92x igual a menos 92, donde x es igual a menos 92 sobre este que está multiplicando pasa con su propio signo, dando como resultado x igual a 1. Ya con esta primera variable hallada, entonces voy a reemplazarlo en la segunda ecuación. reemplazar en la ecuación 2. En este caso será 9x, que en este caso es 1, me dio como resultado, más 8y igual a 13, donde 9 más 8y es igual a 13. Aquí hice esta multiplicación. Dando como resultado, y igual a 13 que está del lado derecho, menos 9 que pasa a negativo, sobre 8, y esto es y igual a 0,5. Es el resultado. Ya con estos dos resultados, entonces son los valores de las x que satisfacen el sistema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!